Para la presentación, soy el finalista de las ambas categorías, femenina y femenina masculina. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas pelotas! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Carlos! ¡Eres capaz! ¡Vamos! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Nere! ¡Vamos, Nere! ¡Vamos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, importante! ¡Rey! ¡Gracias! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani!